¿Qué es un mes de la historia? ¿Cómo fue? Esto comienza en 2014 en Albato. Yo empecé en 2014 trabajando con Albato. Después en 2015 se renquició a Iván. Estuve con Iván, que seguía la misma rutina, la misma trayectoria y demás. Y luego en 2018 necesitaba un descanso. ¿Un descanso? ¿Qué te tomas? ¿Un año sabático o te pides trabajar? No, me pides trabajar. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en Albato, pues el primer día a mí me encantó el trabajo. Me encantó. Me sentía orgulloso de lo que hacía, el trabajo que hacía. La relación que tenía con los clientes ya pasó de un nivel profesional con algunos clientes a nivel personal. Entonces, facturaba bien, hacía buenos números, tenía muy buena química con mucha gente ahí dentro del corte inglés. La sigo teniendo, gracias a Dios. Y claro, yo todo ese trabajo lo compartía con mi familia. Sobre todo con mi padre, que era una ciudad fundamental para mí. Se lo estuve comentando a Alicia, a mi padre que ha decidido el año pasado. Oh, no siento mucho. Una enfermedad, un cáncer de rumbo. Y él estaba al tanto siempre de lo que yo hacía en el trabajo. Y se volvía loco. Me decía, José, pero vamos a ver cómo cobran esa cantidad de dinero porque lavar un coche. Es increíble, es increíble. Y le digo, pues, prestando servicio, informando a los clientes, teniendo buena química con ellos, todo se hace. Todo se hace. Hacía coches de 600, 700, 300. Y claro, mi padre me decía, pues, con un negocio de esto. Y le digo, pues, va, te voy a decir una cosa. Un día, no sé cuándo, un centro de negocio. No sé cuándo, un centro de negocio a mí. Pero ahí está ahí, donde esté. Y estaba súper orgulloso. Y yo también. Me emociono. Ponelo a, ponelo a.